¿A dónde ir con Valentino? En este video nuevo, os voy a llevar a un restaurante que se llama La Piccola Trattoria Es un pedacito de Italia ¡Sí! ¡En la Ciudad de México! Miren qué hermosa está toda la decoración ¡Mua! ¡Besitos! ¡Qué cosa piubela! Disculpen, no soy bueno en italiano, pero me gusta ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! Este es el bar Aquí se hace la magia que es la pizza ¡Mua! Voy a bailar, voy a bailar Miren, les voy a enseñar cómo hacer una pizza deliciosa Un poco de salsa de tomate, otra salsa de tomate Ahora hay que mezclarlo toda la pizza Muy bien, muy bien Ahora el quesito hermoso, el queso, mucho queso, muy bien Vamos a que me enseñen una pizza Muy bien, muy bien Lo vamos a meter al hornito, delicioso, muy bien Miren qué lindo está quedando ¡Juego! ¡Ayuda! Muy bien Bien quemadito, hermoso y hermosisísimo Salió una pizza ¡Tin, tin! Ahora vamos a cortar Chef, ¿me traes al barca, por favor? ¡Qué linda decoración! Aceite de olivo ¡Mua, mua! ¡Qué rico una hojita! Es hora de probar mamá y papá Vamos a probar las bolitas de queso Muy bien Yum, yum, hay que comelas Yum, yum, una por la otra Yum, yum, gracias Vamos a probar ¡Mmm! ¡Mamma mía! Yum, yum ¡Mamma mía! Ahora vamos a probar la pizza que los hicieron ¡Muy bien! ¡Mua, mua! Yum, yummy De verdad, amigos, les recomiendo mucho este restaurante Se siente como si estuvieras en un restaurante de Italia Muy bien, buenísimo toda la comida ¡Mua! ¡Eso estaba delicioso! Me voy a comer una bolita De jamón cerrano Muy bien, me voy a comer un jamón cerrano ¡Yummy! ¡Está buenisísimo! ¡Hola, tres, tres, amigos! ¡Me invitaron a hacer una pizza! ¡Ay, qué emoción! ¡Pero tres, voy a hacer una pizza! ¡Oh, qué locura! ¡Oh, qué locura! Les presento al chef Se llama Mario Pronto la pizza está lista Pronto, pronto Turi, turi Piquitos por ahí Piquitos por allá Piquitos Luego volteamos 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 Turu, turu Volteamos 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 Turu, turu Bye, bye Seguimos y seguimos Estoy muy, muy, muy cansado Ahí podríamos descansar un poco Porque estamos dando muchas vueltas Por ahí, por allá Ya podemos Descanso un poco Creo que va a quedar deluxe con este canso Pronto, pronto Lista una pizza Lo pongo en el horno Muy bien Perfecto Muy bien, Mario Muy bien Por ahí, por allá Por ahí, por allá Al horno Al horno La pizza deliciosa va a ser la Nutella Muy bien Ya está saliendo Voy a ponerle Ay, qué emoción Qué emoción Qué locura Qué locura U, 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 u Sí, sí Sí Por favor Turi, tutu Uy, uy Ya, ya Ya, ya Muy más, más, más Más chef Más chef Por favor Quiero mi pizza Por favor Dámela ya A cortarla Mi mam A probar la pizza de Nutella A ver cómo sabe Uy, está Pero Está esquisito Por cierto Me encontré La forma en la uno Ferrari Chao, velos Esto fue todo, amigos Bye Y nos vemos pronto Chao Si te gusta este video something dale like y pica la campanita